Ochi Ochi Ella es modelo y me sienta bien Me gusta su figura y su piel también Se hace la difícil para conversar Pero en la pasarela no se va a negar Pasea por la noche mientras bebe champán Conoce a todo el mundo donde quiera que va Rodeada de lujos ella siempre está Los hombres parirían por tenerla ya Ochi Es modelo y me encanta destinar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar Es modelo y me encanta destinar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar Ochi Podena todo el día y no puede parar Y no puede parar La veo en los programas de televisión La veo en los programas de televisión Ella es tan hermosa enciende mi pasión Es modelo y me encanta destinar Es modelo y me encanta destinar De la pasarela no se quiere bajar De la pasarela no se quiere bajar Es modelo y no la puedes tocar Solo con la cámara la puedes alcanzar 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 Solo con la cámara la puedes alcanzar